Ah, sí salgo ahí, mira En el Twitch Rivals, mira Mira qué bonito Ahí está, todos estos se han quedado, eh O sea, literalmente, excepto El Keroro, Marquilocuras y el Nia Estos de acá están ahí, eh Y el Corco, todos estos de acá Y Yoni Y Yoni Pacheco Y mira, hoy día los directos del día de hoy, chicos, eh De Rust durante el día Una cosa increíble Acá están todos los directos, eh Todos jugando Rust Keroro, Volcano, Reborn, Azor, Cerro, Carola Agustabel Bystax Salían las noticias también, otra cosa, mira Andy sin romper récord en Twitch al llegar a 10.000 suscriptores en directo Una cosa increíble Andy, ahora bajo el nombre de Sane Chucha Sane A la madre, me cambiaron el nombre ¿Qué es Infobae? ¿Qué es Infobae? Bueno Cual sea, cual sea el caso Me cambiaron el nombre una vez más Yo estoy pero loco ¿Es acaso una maldición? Que me cambien el nombre La que salió de vicio a otro vicio He salido de un vicio a otro vicio